En Tecate, la UABC ofreció un total de 410 espacios, 200 para ingeniería, 120 para contabilidad y administración y 90 para la licenciatura en derecho. Sin embargo, no todos los espacios se han llenado aún, y esto debido a los puntajes de los solicitantes obtenidos en los exámenes de ingreso. El Dr. Oscar Omar Ovalle Osuna, director de la Facultad de Ingeniería y Negocios en Tecate, comentó que para elegir a los nuevos alumnos, estos tuvieron que obtener como mínimo un puntaje de 900 puntos. Los que no tuvieron esos 900 puntos, pues no pueden quedar inscritos. En derecho, por ejemplo, de los 90 espacios que ofertamos, 57 fueron seleccionados porque tuvieron más de 900 puntos. En el área de ingeniería de los 200 espacios, 145 cumplieron con este requisito los 900 puntos. Para el área administrativa de los 120, 108. Entonces, eso nos genera lugares disponibles. Comentó que en Tecate, para cubrir los espacios disponibles, la facultad bajó el puntaje mínimo de 900 a 850. Es decir, el aspirante con 850 puntos o más puede obtener aún un espacio en alguna de las carreras disponibles, únicamente en Tecate. En mi papelito dice que no queda seleccionado y todavía hay espacios disponibles, pero no tenían el puntaje mínimo requerido que era 900. Esto lo bajamos hasta 850 para darle oportunidad a más alumnos que ingresaran, que aplicaron solo a esta escuela. Entonces, con ese margen de 50 puntos hubo otro ingreso adicional, ¿no? Esos alumnos que ya estaban fuera. En derecho básicamente son 15 más, en ingeniería 21 y en la área administrativa 12. Sin embargo, el director comentó que la UABC a nivel estado implementó una segunda ronda de selección para aspirantes que obtuvieron 900 puntos o más, pero que aún así quedaron fuera. Esta segunda ronda termina hoy miércoles. Esta segunda selección de carrera tiene el siguiente propósito. Todos los alumnos que tuvieron más de 900 puntos tienen la opción de seleccionar una carrera que aún tenga espacios en la universidad, incluyendo la nuestra. Para esta segunda selección, en la Facultad de Ingeniería y Negocios está Ingeniería con Espacios y Derecho con Espacios. Administración ya no salió en esta segunda selección. Ya no es en examen. Con esto mismo, puntajes entran al mismo portal y ahí van a ubicar las carreras disponibles que hay en la universidad. Y ya de ellos determinarán cuál prefieren, ¿no? Y es entrar a una subasta. Una subasta donde va a haber otra vez decirle, bueno, si fuiste seleccionado, ¿no? Pero no, ya no vuelven a hacer otro examen. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.